Muy buenas, soy ZonPJ, Demonios Oriente. Hoy estoy aquí en un nuevo vídeo, en este caso un vídeo de que vamos a hablar de Peacemaker. Es un juego que publica en breve no solo rol, creado por Pedro Gil, la marca del Este, y un servidor también de la marca del Este. Y pues bueno, queríamos enseñaros un poco el PDF del documento final, del manual final, porque, pues bueno, para contaros un poco lo que podéis encontrar en él, el juego está ahora mismo en preventa, empezó a hacer ya unas semanas y acaba la semana que viene, el próximo día 13 de marzo, y el día 17 se pondrá el juego a la venta. Y pues esperamos que este vídeo os ayude a emocionaros con el juego y a adquirirlo, sea en la preventa o sea una vez que llegue la venta al público. Como siempre decir que estamos preparando ya suplementos nosotros para el juego, yo mismo estoy preparando ya un Patreon, o sea una de las publicaciones de mi Patreon, en la cual también encontraréis vídeos de parte del proceso creativo en el canal, y en un futuro estoy haciéndolo ahora, con lo cual lo pondré cuando esté hecho, y pues Pedro ya está también trabajando en un suplemento. Esperamos que os interese mucho el juego, y pues ya dicho esto, vamos a proceder directamente a ver el PDF, la portada, que la habréis visto ya en unas cuantas ocasiones, está circulando ya como parte del proceso de promoción, estamos muy contentos con la misma, la verdad, es una portada muy bonita, como podéis ver este PDF es el de la versión de imprenta, casi caja en blanco, esto es lo primero que se verá cuando se abra, créditos habituales, y pues el índice que tiene un estilo muy muy clásico, a doble página, es un índice bastante extenso, aunque como siempre aquí tenéis lo que es la marcadora de todo el texto para poder moverse por el libro, y pues bueno, el libro empieza con una pequeña introducción, clásica introducción, que se puede encontrar en todo juego de rol, y continúa ya con el primer capítulo, que es una visión primero de la cronología de la conquista del oeste, que empieza el 4 de marzo de 1800, y la cronología propiamente dicha, y continúa hasta el 1900 algo, 1910, 1900... Bueno, vamos a ir viéndola toda, como veis, cronología mezclada con ilustraciones, con sus recuadros de texto explicando, pues que si las rutas al oeste, las religiones que se pueden encontrar, detallada cronología, como es un poco la marca de la casa, detalles de personajes que no se desarrollaron luego en tanta profundidad, y tiene aquí su nota, digo eso porque luego veréis que hay un capítulo con personajes históricos muy muy desarrollado, pues detalles partido WIG, los TORIS también, en el fondo, Dinero en el Viejo Oeste, La Guerra de Secesión, pues bueno, Jesse James, prensa y revistas en el oeste, Territorio Indio, recuadros variados, ¿no? Todo eso con una cronología, como se puede esperar de nosotros, bastante detallada. Y pues bueno, las ilustraciones nos gustan mucho, la verdad, el arte que tiene el manual definitivamente, creo que creemos que lo hace mucha justicia, y pues el recuadro sobre prostitución, tiroteos, aquí ya hemos dejado de la propia zona de cronología, que como decía Karen, el 5 de diciembre de 1916, son prácticamente 116 años de cronología. Y pues bueno, lo llevo un capítulo con La Vida en la Frontera, salpicado de sus recuadros sobre tiroteos, prostitución, sobre los rangers de Texas, sobre los raiders de Quantrill, los 40 bandidos de Silva, distintas notas, sobre los orientales, en concreto los chinos en el oeste, que tuvieron una parte muy importante en su historia, pues bueno, tablas de movimientos de habitantes de población, etc. Un capítulo en el que se ve lo que es la cronología y la vida en la frontera. Y luego ya empezamos con la creación de personaje. Como este es un juego de CD Benjain, que está específicamente diseñado por el oeste, podremos encontrar aquí una serie de variaciones sobre las reglas habituales del juego. En lugar de niveles tecnológicos, en este manual no se utilizan las reglas de nivel tecnológico, y sin embargo se diferencia un poco el que una persona venga de una nación europea, o que sea un afroamericano, todo eso influye en las plantillas iniciales que tendrá, y luego proporcionamos, como veréis, plantillas adecuadas para cada cultura. Así que en lugar de NT, es mucho más importante aquí la cultura, y este es uno de los detalles, que veréis que hay bastantes, que son lo que hacen adecuar el juego, el juego CD Benjain, y con su mecánica genérica, a hacer un juego específicamente del oeste. Los que hayan jugado, o hayan leído al cure, ya estarán acostumbrados a nuestra manera de trabajar al respecto, y que salpicamos por las partes de creación de personajes, talentos, tal. Hay muchas referencias que tienen que ver con la ambientación, aparte del texto se puede encontrar en la propia ambientación. Y pues lo que decía, procedencia, la cultura originaria marca las habilidades entrenadas iniciales de cada uno, no es lo mismo, no tienen las mismas habilidades entrenadas africanos y afroamericanos, que europeos y latinoamericanos, que nativos americanos y orientales. La realidad es que podríamos haber sido mucho más específicos a nivel cultural, porque la cantidad de culturas que realmente están involucradas en la conquista del oeste, aunque numerosas, es relativamente limitada. Y pensamos en un momento el hacerlo, pero decidimos que era demasiado, era más nivel de detalle del que realmente es efectivo, las diferencias habrían sido mínimas en grandes casos, y si vemos que es algo que interesa, pues ese podría añadir en un sublamento posterior, hacer una lista de culturas mucho más específicas. Pero en un principio estas sirven perfectamente para lo que es las diez habilidades entrenadas iniciales. Una pequeña instrucción de aspecto de personalidad, lista de las plantillas según las culturas que hay para cada uno, lista de las habilidades, un poco la descripción del nivel de habilidad y el coste. Esto está separado, a ver, es el coste total sin tener en cuenta el coste de entrenar, aquí está el coste total más el coste de entrenar sumado, y aquí el coste individual de cada nivel. Pues ponerlo a nivel 1 cuesta 2, si tenemos en cuenta que los tres puntos de entrenarla cuesta 5, 2 más 3, 5. Pero claro, ya cuando ponen tener una habilidad a nivel 5, cuesta 30, y si tenemos en cuenta también los tres puntos de entrenar 33, realmente es muy sencilla esta tabla, y el nivel 4 a 5 cuesta 10 específicamente. Y esta tabla es todos los costes de habilidad que va a tener en cuenta el personaje, la creencia de personajes, al tener aquí, o sea, el jugador en la creencia de personajes con esta tabla enseguida puede ver, pues quiero tener una habilidad a 3 y no la tengo entrenada, ¿cuánto me cuesta tanto? Ya está, ¿no? Es muy fácil. Aún así damos las plantillas que veis aquí, las damos ya prefabricadas con todos estos costes tenidos en cuenta justamente para facilitar más aún el trabajo. Aquí están los talentos con la descripción y los requisitos que puede tener alguno. Es una lista de talentos, como decimos, adaptada a Peacemaker. Hay cosas como amartillado rápido, alcance extendido, hay cosas como esas que ya estaban, que no estaban en otro suplemento, cosas como cae como un gato atractivo que sí, Y vemos, al crear talentos específicos de la imitación, también ayudamos, como decimos, a la narración de la propia cultura, ¿no? En la descripción del talento de guerrero indio hay detalles sobre la cultura, etc. Y eso, bueno, es una lista de talentos extensiva. Los que ya han conocido Wal Kure o C.D. Ben Jain reconocerán a algunos. Los que ya sean muy fans y tengan el manual de combate avanzado de C.D. Ben Jain se darán cuenta de que hay cosas de ese manual que están aquí, en concreto, única y exclusivamente lo que tiene que ver para representar mejor el oeste. Cosas como Ginete Experto, que es un talento que aparece en ese manual, aquí está incluido, ¿no? Etcétera. En ese sentido, se podría decir que el combate que presentamos aquí tiene elementos tanto del combate básico como del combate avanzado los necesarios para representar bien el tipo de combate que había en el oeste. Que es distinto de la manera de pelear ahora, de disparar ahora, de apunto y disparo. No, no. El amartillado era una parte muy importante. Amartillado, bombeado del arma, etc. Es algo que se tardaba mucho en hacer y que tiene todos sus talentos, etc. para facilitarlo y representar los que son mejores en ello. Luego tenemos los clásicos atributos de combate de Seven Jane, las acciones de combate muy, muy importantes en cómo funciona la iniciativa en el juego. La bonificación de daño, cuerpo a cuerpo, iniciativa, movimiento, resistencia al daño en caso de haberla. Y luego ya, pues la herida, los puntos de vida y los puntos de fatiga y el estorbo. Aquí está todo como calcularlo y con esto ya se tiene el personaje hecho. Como decimos, a continuación veremos las plantillas, se va a asomar por debajo del capítulo de plantillas en el que veremos mucho trabajo de este ya hecho para poder sentarse y ponerse a jugar. Y es importante esta nota sobre redondeos. El juego utiliza redondeos matemáticos salvo en dos excepciones concretas que se indiquen aquí. Es más, para el máster eso, para tener en cuenta el máster. Y como decimos, proporcionamos una considerable cantidad de plantillas. Nos gusta mucho además cómo ha quedado todo el texto de las plantillas. Creemos que queda muy, muy bonito y que no solo Role ha hecho un trabajo muy, muy elegante en esta maquetación. Y pues bueno, es lo que veis, son plantillas con 65 puntos de desarrollo para que se puedan utilizar en los niveles de poder más bajo. Pero, claro, en seguida si tienes personajes de 100 puntos, que será lo más normal para la gran mayoría de partidas, pues así tienes también un poco de espacio para acabar de desarrollar tu personaje y que no sean todos iguales. La intención ha sido si juegas a 75, que es lo más bajo que se suele jugar, coges y te pones a jugar directamente con estas plantillas. Si juegas a 100 ya, redondeas un poco más el personaje y con ello ya te pones a jugar. Y pues bueno, la lista de plantillas, como veis, pues bueno, son comunes, ¿no? Estas son las de afroamericanos, granjero, esclavo, vaquero, forajido, esta de la que estoy muy orgulloso, que es la de miembro del ferrocarril subterráneo, me gusta mucho haber puesto esta plantilla, soldado, luego ya, pues europeos y latinoamericanos, ¿no? Si abogado, juez, agente de la ley, artista, asesino, campesino, cazador o trampero, cuatrero, forajido, explorador, ganadero, ingeniero, marino, matasanos, misionero, periodista, pistolero, político, sacerdote, soldado y vaquero. Quiero hacer notar, porque estoy también de nuevo muy orgulloso de cómo la variedad de géneros que se puede encontrar en las ilustraciones, creo que no solo habrá hecho un trabajo muy muy bueno mostrando una versión del oeste que, pues bueno, en la que hay mucha más igualdad de la que, seamos sinceros, históricamente hubo, pero creemos nosotros que pese a ello es muy muy interesante mostrar estos ejemplos, porque además, pese a que no fuese lo más común y las mujeres no tuviesen una preimportancia en la conquista del salvaje oeste, no tuvieron una importancia en primera plana, pero sin ellas la conquista del salvaje oeste hubiera sido imposible y en la lista de personajes históricos encontraremos muchas mujeres que fueron cruciales en el desarrollo del salvaje oeste, aunque las historias que nos hayan llegado a nosotros no incidan en esto, entonces, evidentemente, las historias que nos hayan llegado a nosotros no incidan en el tema, es por quienes han escrito la historia y creíamos que era necesario mostrar una diversidad que sí hubo, aunque probablemente no en el mismo volumen en el que se ven las páginas, creíamos que era importante marcarlo al respecto y no solo rol también, de hecho, no solo rol fueron los que se han encarado, nosotros no les dimos instrucciones al respecto, sino que esto ha sido que las ilustraciones sean así, ha sido todo cosas de ellos. Luego encontramos las plantillas de nativos americanos, podéis encontrar desde cazador, chaman, explorador, el hijo del líder, miembro de la tribu genérico, hay algunos, como podéis ver, hay algunas plantillas que ya son de 100 puntos de desarrollo, estas están pensadas también para que si quieres ponerte a jugar una partida de indios, enseguida puedes coger que si un cazador, un par de cazadores, un explorador y un hijo del líder o un cazador, un explorador, un hijo del líder y tres jugadores que solo copiar esto, hacer los cálculos de los valores secundarios y enseguida pones a jugar, para que no haya tampoco, sea necesario para el que no quiera repartir esos puntos adicionales de los 65 que sobrarían, para no tener que aprenderse toda parte de ese sistema de creación, simplemente quieres ponerte a jugar, puedes coger cualquiera de estas plantillas y ponerte inmediatamente. Y bueno, decir que además las plantillas no están escritas en piedras, sino que cada uno puede modificarlas como quiera, son más sugerencias de cómo pueden ser esa clase de personajes que de obligaciones de que sean de esta forma. Y pues bueno, encontramos plantillas de orientales, agricultor, miembro de la mafia oriental, minero, pescador, trabajador del ferrocarril, que es probablemente, seamos sinceros, la profesión que más habitualmente encontraríamos en los orientales. Y bueno, ese trabajador el ferrocarril miembro de la mafia oriental, porque con los trabajadores vino mucha mafia, es más, parte de quienes se encarnaron de traerlo, de traer a los trabajadores, tenían que ver con mafas orientales y mantuvieron un considerable control sobre los trabajadores. Y pues bueno, está aquí, cuando decimos orientales, proporcionalmente, la cantidad principal era de chinos, aunque algún japonés vino, proporcionalmente, la cantidad de chinos, a lo mejor, era un, de todos los orientales que fueron a conquistas al Baje Oeste, que fueron a Estados Unidos, pues a lo mejor, el 80% serían chinos y el resto de otras culturas. Así que, es bastante voluminoso el número de chinos, ¿no? Y aún así, hemos querido incluir, por ejemplo, armas que podrían llevar, haber llegado con ellos, como una katana, etcétera, en el equipo, por si será la, que si el máster que ha incluido, que históricamente era algo que estaba, no tenga que irse a otro manual de C. Benje y buscarlo, sino que lo encuentre en este, ¿no? El siguiente capítulo es el de aspectos. Ese, capítulo clásico de aspectos con los ejemplos, eso sí, adaptados a lo que se puede encontrar en en la ambientación de Peacemaker, ¿no? Pues hemos, así como en Walcure y en C. Benje se cogía y se hacía de cada ejemplo de aspectos, había un texto largo explicando cómo funcionaba. Hemos decidido en este que no era necesario. Cuando se escribió aquellos libros, no todo el mundo conocía los aspectos de la manera en la que creemos que los conoce ya una porción muy, muy grande de los jugadores y no todos. Aparte, nosotros no hacemos un uso de los aspectos tan, no los ponemos tan en primer plano como los puede poner en primer plano el Fate, ¿no? O el Itos, el sistema Itos de no solo el Road, la misma casa que publica Peacemaker. Nosotros no lo ponemos tan en primer plano, es algo mucho más secundario, es más para darle color al personaje. De hecho, las limitaciones y los aspectos son puramente de personalidad y las limitaciones son cosas físicas que afectan a nivel de trama. Entonces, los aspectos no son 100% negativos, tienen que tener una parte positiva o pueden tener una parte positiva, pero no, ya decimos, algo puramente de personalidad o de descripción del personaje y no tienen la importancia en el sentido de Fate, ¿no? En el que no todos son aspectos ni mucho menos, solo los personajes tienen aspectos, pueden tener de uno a tres y eso es todo lo que tienen. Es más, detalles de color del personaje sin ser el sistema, no es el sistema alrededor lo que el resto del juego, pero es uno de los elementos de autoridad narrativa que tienen los jugadores, luego veremos con los puntos de destino además mezclados con los aspectos les dan más autoridad narrativa, ¿no? Utiliza estos elementos pues para ceder parte de la autoridad narrativa a nuestro lado de mesa, algo que está cada vez más en boga en los juegos de rol modernos y que además a nosotros nos gusta que tenga un cierto grado de detalle. Luego ya el siguiente capítulo es el de habilidades, ¿no? Pues bueno, esta es una descripción de la lista de habilidades con ejemplos, una tabla que las resume todas y luego a lo largo del manual vais encontrando notas de diseño que van explicando el porqué de las distintas decisiones que se pueden haber tomado que para los que vengan de Valkyrie o de Valkyrie o de C-Benjain les pueden resultar un poco extrañas. Aquí vamos explicando qué decisiones se han tomado. En este caso, por ejemplo, a nivel de armas hay habilidades que según un NT en el que tiene la ambientación, según la regla C-Benjain, deberían estar separadas de una forma y nosotros no hemos seguido esa recomendación y explicamos el porqué, ¿no? Tiene un sentido de pura ambientación. Así como en un NT en un NT5 normalmente las armas empiezan a aparecer y en un NT6 ya están apareciendo como aquí se... Lo que estamos narrando es en buena medida la evolución de las armas a lo largo de todo el manual se puede encontrar una evolución considerable si va mirando la fecha de cada arma en su fabricación y en sus efectos de juego. Claro, creímos que era mucho más interesante el tenerlo separado y manejarlo de una forma distinta para representar la importancia en la ambientación que tienen las armas de fuego en el oeste que es cuando se están desarrollando todas, etc. Y aquí se explica el porqué de estas decisiones. Como siempre los ejemplos de tiradas de dificultades para que el máster sepa y los jugadores también sepan lo que se puede esperar en cada dificultad para cada una de las habilidades una pequeña descripción de todas ellas y de sus funcionamientos y pues bueno ese es el capítulo de habilidades. Llegamos al capítulo de talentos que antes los hemos visto todos resumidos en una tabla aquí podemos encontrarlos ya todos explicados en profundidad y detalle que en realidad la tabla se entiende todo bastante bien solo algunos específicos que en la propia tabla te indica que acudas al texto porque hay más detalle pero la gran mayoría son muy sencillos y con la tabla se puede funcionar pero es lo de siempre hay que detallarlo todo porque para el jugador que no lo tenga claro pueda salir de dudas y saber para qué sirve exactamente cada uno de los talentos que hay en el juego como decía antes hemos incluido talentos nuevos propios de la ambientación cosas como recarga rápida cosas como que ha cambiado su funcionamiento de recarga rápida con respecto a Kung Fu hemos incluido Ken Yuchu que es algo que creemos que será tangencial en el sentido de que creemos que no habrá mucha posibilidad de utilizar esta clase de talentos pero como sí que había personajes históricos que lo supieron utilizar y sobre todo en la literatura hay practicantes de Kung Fu de distintas artes marciales en el oeste en la literatura y en el cine pues hemos querido incluirlo y que exista esa posibilidad pero bueno es la lista de talentos y los talentos todos ellos explicados y el siguiente capítulo las limitaciones que son son como la versión inversa de los talentos son problemas que tienen un reflejo claramente mecánico en el juego es perfectamente posible y es necesario decirlo tener una limitación como una adicción grave y luego tener un aspecto para una adicción menor una persona que es a la vez adicta a opiáceos y al tabaco el tabaco sería una limitación o sea un aspecto y la adicción al opiáceo sería una limitación cada uno tiene efectos distintos teniendo la adicción a los opiáceos efectos mucho más negativos en el juego además una de las cosas que hemos incluido en el juego es que las medicinas que curan en esta ambientación en concreto afectan están directamente lanzadas con las reglas de adicción no queremos decir que ahora las medicinas no sean adictivas ahora lo son pero la cuestión está en que en la fabricación se supone que se intenta eliminar todas las sustancias que produzcan puramente adicción y hacer medicaciones que sean lo menos adictivas posibles y esto sin embargo cuando se empiezan a utilizar estas medicinas no se hacía ni mucho menos y la gente acababa enganchada a los medicamentos entonces eso sí que está reflejado en las reglas porque creíamos que era importante aquí tienes la lista de adicciones graves a todo lo que se puede a algesicos cocaína heroína laudano morfina opio paregórico etcétera y ya llegamos al capítulo de resolución de acciones un capítulo en este sentido es muy similar al resto del capítulo equivalente que se puede encontrar en Cede Benjain y Valcure aunque hemos incluido todo el sistema todo esto que es niveles de dificultad y debilidad que aparece en el balance Benjain del director de juego lo hemos incluido aquí adaptado además a Peacemaker que es explicar qué significa tener una habilidad a nivel concreto y por otro lado explicar qué significa cada nivel de dificultad para qué es recomendable pedir esas dificultades a los jugadores es una explicación que creemos que es interesante tenerla y sobre todo para un juego como este que la escala nivel de poder aunque se puede tener un nivel de poder relativamente alto no llega a los niveles de por ejemplo Valcure que tiene gente con implantes etcétera que se podría pero inicialmente tal como está hecho el juego no es tan no es tan alto en todas esas consideraciones son interesantes y luego ya pues una pequeña regla de reacciones de los penejotas y las reglas de destino humanidad y estrés que las reglas de destino lo he mencionado antes están muy relacionadas con los aspectos y dan un cierto grado de autonomía narrativa a los jugadores aquí están las reglas también hay cartas hay unas cartas que puedes encontrar en drive-thru en las cuales se resume todas las reglas de destino en una carta de tal forma que se la puedes dar en una carta a cada jugador por cada punto destino que tenga y ahí tiene todas las reglas asumidas y lo que decían las reglas de humanidad y estrés la humanidad y el estrés son valores opuestos que se van acercando realmente la humanidad en Peacemaker no tiene por qué bajar porque en el reglamento de CDJ la humanidad solo desciende cuando te pones implantes o cosas similares así que en Peacemaker la humanidad es un valor que el estrés a medida que vas acumulando va acercándose y la diferencia de humanidad y el estrés cada vez que te produce algo que gana ese estrés puede producir efectos de shock traumático o efectos psicológicos esta es una versión muy reducida en comparación en Walcure en Walcure también está esta pero en CDB encuentras también las de locura corrupción y más ampliado pero esto es porque para Peacemaker en el que los jugadores inicialmente se van a encontrar con cosas mundanas pues todos lo hemos decidido centrar mucho más en cosas buenas pero el sistema es 100% compatible con CDB y si alguien quiere utilizar las reglas de corrupción o de locura de este sistema podría aplicarlo en Peacemaker sin ningún problema y así como el capítulo el capítulo anterior el de capítulo 8 de resolución de acciones no tenía muchos cambios con respecto a los equivalentes en CDB y Walcure en este caso sucede lo mismo aunque sí que podemos encontrar más cambios porque como decimos para representar todo el sistema de amartillado bombeo usa una palanca de un rifle para representar las maneras de recargar armas se han introducido algunos detalles que ayudan simplemente a representar eso entonces ha cambiado la lista de maniobras se ha cambiado y encima la hemos agrupado de otra forma para que sea más claro es más una de las cosas que nos dijisteis era que no quedaba claro en movimiento en lo que se consideran maniobras de movimiento y cómo funcionan tanto en CDB como en Walcure entonces aquí lo hemos puesto mucho mucho más claro en su propia sección para que esté enseguida y se pueda localizar y ver cómo funciona cada uno de esas reglas el combate cuerpo a cuerpo sí que apenas ha sufrido cambios se añaden cosas como maniobras propias de kenjutsu de guerrero indio etcétera el golpe en aire tal hay cosas por aquí por allá cargar con montura pero no no mucha hemos intentado aunque hemos añadido elementos del manual de combate avanzado lo hemos mantenido al mínimo y si alguien quiere realmente hacer una partida wushu en el oeste se va al manual de combate avanzado donde ahí tiene muchas más maniobras cuerpo a cuerpo aquí hemos puesto las que creemos que son lógicas para una partida del oeste y ya está pero como decimos el manual de combate avanzado hay muchísimas más el combate a distancia sí que es donde hemos añadido más cosas porque hemos cambiado hemos añadido muchas nuevas cadencias de fuegos aparte de las cadencias de fuegos clásicas que aparecen en el CDB en Jain tenemos otros tipos de cadencia de fuegos nuevas la de acción de bombeado acción de amartillado doble acción etc el doble A aquí se explican todos y hay algunas que son directamente equivalentes o sea un DA es como la S de Walcure mecánicamente es igual y se explica y funciona igual pero lo llamamos distinto porque tiene que ver con cada arma tiene una u otra aquí además en la nota de diseño se explica el porqué de todo reglas para el control de munición reglas consejos para el control de munición la regla de feabilidad una cosa que hemos incluido para Peacemaker es que todas las armas tienen un valor que si sale ese número inferior en los dados por lo general es un valor de 2 3 o 4 se encasquilla el arma y hay que gastar una acción en hacer una tirada mecánica dificultar 7 para volver a usarla y aún así hemos intentado también clarificar las reglas de armas de área cobertura combate a caballo y las reglas de duelos que están ya directamente imbricadas en el sistema todo esto que eran reglas opcionales antes ahora está imbricado y además las reglas de duelos en concreto tienen una serie de talentos que son más adecuados para aquí y que se los explican para cómo poder hacer duelos adecuadamente el duedo utiliza el sistema de iniciativa habitual que hemos visto de Cdebenjain que es esta tabla en la cual ya que estamos voy a ponerme y explicarlo un poco por encima en Cdebenjain y en Walcure y en Peacemaker todo personaje tiene una cantidad de acciones de combate que cada turno puede gastar hasta quedarse sin o si le sobran las pierde no se continúa en el turno siguiente que cada turno puede gastar para realizar acciones entonces pues se hace una tirada de iniciativa que con las reglas normales es con un D6 y el valor de IN y del personaje y cada uno apunta aquí en el momento en el que le ha tocado y a medida que alguien actúa pues baja su iniciativa se representa lo que nosotros recomendamos es este papel plastificarlo y poder escribir encima un rotulador al agua normal y corriente y se representa poniendo el nombre del jugador y cuando gaste una acción que la acción le cuesta 3 pues bajas 3 entonces él ha actuado cuando era el 7 le toca al 6 al que le toca actuar que baja su acción le toca al 5 al que le toca actuar que baja su acción y ya no le vuelve a Mike no le volverá a tocar hasta que llegue al 4 que encima habiendo un soldado también que aún no ha actuado siempre actuará primero el que no ha actuado en ese momento de iniciativa y luego los que han retrocedido hasta ese momento y así pues vas gastando si Mike tiene por ejemplo 6 acciones una vez gastas 6 acciones ya ha acabado el turno no puede hacer más si tiene 5 y le sobra 1 y no quiere hacer más cosas pues mala suerte no tendrá más el turno siguiente son la cantidad de acciones que tiene son por turno y es un turno este formato hace que en lugar de ir un jugador hacer todo lo que haga ir otro jugador hacer todo lo que quiera hacer etcétera etcétera que es lo habitual y que la realidad se puede jugar también 100% con ese sistema con el sistema clásico de te toca a ti que haces hago todo esto le toca a otro ningún problema pero Peacemaker permite utilizar este sistema que además cuando se utiliza para duelos es muy 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 interesante porque sobre todo es muy muy realista y capaz de hacer los duelos de una forma como decirlo es que para nosotros nos resulta mucho más épico y mucho más cercano al cine de Ennio Morricone de la manera que se narran los duelos y esto puede como herramienta permite hacer duelos así entre las reglas de duelos que funciona a base de tiradas enfrentadas de averiguar intenciones y es lo que marca cuando hay un duelo la iniciativa funciona a base de esas tiradas en lugar de una tirada normal de iniciativa y una vez uno empieza a actuar y empieza a actuar el otro cada uno pone en qué momento actúa y pues dependiendo de las habilidades de los talentos de duelo que haya ido pillando que sea martillado rápido desenvainado rápido etcétera etcétera pues acabará un personaje que ha ganado duelo al ser más lento que otro puede acabar disparando después etcétera el juego contempla todo eso gracias a este sistema y al coste que cuesta hacer cada maniobra aquí esta tabla que está también incluida en la hoja de personajes representa todas las maniobras que hay descritas en el juego y el coste en acciones de combate de cada una y pues bueno es un sistema que yo entiendo que a la gente le cuesta hacer el cambio de click muy acostumbrados al te toca hago todo lo que quiero hacer le toca a otro hace todo lo que quiero hacer este sistema obliga a estar mucho más pendiente durante el combate porque en cualquier momento te puede volver a tocar no es una iniciativa estática sino que al revés es fluida si de repente yo lo único que hago te toca a ti que vas antes que yo como vemos Mike le toca a Mike que va antes hace algo de tres y luego cuando le toca al soldado uno hace algo de uno le va a volver a tocar antes que a Mike que ha hecho algo de tres es una iniciativa mucho más fluida en la que los lugares de a quien le va tocando se van intercambiando a toda velocidad y eso hace que la mesa tenga que estar más atenta y pueda estar más atenta al combate no solo tenga que estarlo con lo que se evitan la sensación de le ha tocado a este y hasta que me ha tocado a mí y hasta que no dé vuelta toda la mesa no me va a volver a tocar no, esto no pasa nunca en Peacemaker en Seven Jane igualcule aunque aún así como digo se puede jugar ignorando esto y haciendo el sistema normal de toda la vida te toca a ti tienes siete acciones de combate pues con eso puedes mover tanto y según los costes pues ya sabes tú lo que puedes hacer lo haces todo de golpe y le toca a otro nada evita utilizar ese sistema simplemente este es para nosotros mucho más entretenido sobre todo cuando se está jugando con miniaturas cosa que nosotros además recomendamos a nosotros personalmente nos gusta mucho jugar miniaturas y bueno aquí tenéis todas las maniobras tanto las de cuerpo a cuerpo y ya como las de distancia nos habíamos quedado por aquí tras la explicación de los duelos etc tenéis todas aquí tras la explicación de los duelos ya todas las maniobras a distancia claramente detalladas etc no son tantas y luego algunas maniobras adicionales la regla de liderazgo no será muy habitual salvo que se trate de enfrentarse con caballos o con gente de escala 1 o 2 no hay mucha escala en Peacemaker así como en 7 ya puede llegar hasta ver 20 aquí en Peacemaker 5 creo que es lo más grande que aparece en el juego para algún caballo pero bueno hay una consideración respecto a esta escala modificadores en combate que aquí están todos resumidos en esta tablita y luego ya las reglas de daño y heridas originalmente estas reglas en mi juego original eran de una forma pero todo el mundo las entendía de otra así que las acabé cambiando para que fuese como todo el mundo las entendía cuando las explicábamos porque resultaban mucho más cómodos reglas de fatiga también reglas de curación como digo la curación si normalmente en 7jain la curación a no ser que dispongas de magia o nanotecnología o algo similar es lenta aquí es peor y encima con el añadido de las adicciones que hace que sea mucho más problemático lo cual también entendemos que haya grupos que no les puede interesar y sí que hay consejos de si quieres que esto sea más rápido hasta sí están en el manual pero nuestro consejo nuestra recomendación es usar las reglas unidas a la adicción y tal porque representa muy bien lo que era la cura curarse de heridas en la época que era probablemente acabar adicto a alguna medicación hay reglas aquí después de la curación encontramos reglas adicionales de peligros de lluvia frío calor niebla nieve oscuridad fuego hambre sed viajes y desplazamiento enfermedades y drogas medicamentos aquí están resumidos todas las drogas y medicamentos que no hay pocos como podéis ver son tres páginas de drogas y medicamentos y así también unas cuantas enfermedades antras constipado común diarrea disentería gripe peste negra y tularemia para que un máster que quiera utilizar enfermedades muy comunes por otro lado en su partida las tenga a mano y como decíamos todas las drogas y medicamentos y venenos unificadas a una tabla esta regla son una selección por un lado de cosas que ya aparecían en CDB en Jane y por otro lado una ampliación de dichas reglas o cosas nuevas esto de viajes de desplazamiento no lo habíamos incluido nunca pero hemos conseguido interesante incluirlo aquí o ya vienen las reglas de experiencia que se puede aprender de diversas formas por medio de dar puntos de desarrollo directamente o hay un método de mejora por medio del entrenamiento sea con maestro o sea de manera autodidacta es un método muy sencillo y el máster puedes coger por los dos o incluso utilizarlo los dos nosotros más de una partida sobre todo en partidas en las que había mucho viaje hemos decidido dar yo pocos puntos en las partidas en las que vencían a un enemigo importante o averiguaban algo importante y querían marcarlo les daba puntos de desarrollo pero aparte a lo largo del viaje utilizaban las reglas de mejora tras del entrenamiento se pueden combinar sin ningún problema usar una usar la otra y ya llegamos a uno de los para mí puntos fuertes del manual porque los que nos conozcan además saben que el equipo y el armamento para nosotros es importante y sobre todo en un juego que está contando la historia del oeste que es en cierta medida pareja a la historia del armamento pues nos parece más importante aún es el capítulo propio en este capítulo podéis primero encontrar un resumen de los términos usados para mayor comodidad del lector y luego ya las descripciones de los distintos tipos de armas con sus tablas resumiendo todas sus estadísticas que si arcos armas arrojadizas es necesario notar que proporcionamos dos alcances para las armas arrojadizas un alcance estándar y un alcance extendido que en el manual se llama de C.B. James se les llama heroico pero aquí sin embargo depende del entrenamiento propiamente centrado en armas arrojadizas los indios por ejemplo tienden a usar el alcance extendido enseguida etc. de talentos para ellos son mucho más comunes hemos pensado nosotros que adecua bien a la ambientación que sean mucho más comunes entre las armas arrojadizas también están unas cuantas granadas de las primeras que aparecieron con el año de aparición las armas que aparecen a lo largo de los 119 años que cubre el libro si aparecen en ese periodo si no están de antes ponemos siempre el año en el que aparecen incluso para armas tan básicas como un cuchillo Bowie que no aparece hasta 1830 y no se puede utilizar en partidas anteriores esto es mucho más importante ya cuando se llegan las armas cortas las pistolas de bancarga las armas cortas están divididas un poco por el tipo de carga que a nivel de reglas en la tabla están todas unificadas pero la explicación por el tipo de carga que tenían y junto explicaciones de dichos tipos de carga para que el lector pues tenga más claro cómo funcionaban y la descripción del mecanismo que podían tener pistolas de ringue revólveres explicando la diferencia entre acción simple o doble acción todo lo que decimos todos con los años año de aparición y año en el que se deja de fabricar todas estas armas se pueden encontrar después del año de fabricación las cosas como son son armas que se pueden encontrar con relativa facilidad pero ya no va a ser tan fácil encontrar repuestos si se estropean etcétera etcétera no va a ser y poco a poco irá elevándose el precio entonces hemos querido ponerlo pues para que el máster también lo tenga claro y también sea un poco que hay muchas algunas son excepcionalmente buenas y siguen usando mucho tiempo de estrés después pero esa es la excepción la realidad es que muchas de estas armas una vez se dejan de fabricar es porque se ha fabricado algún modelo superior de las mismas y que va sustituyéndolo en los bolsillos y en las pistoleras de los distintos soldados y vaqueros y pues bueno hay muchas armas cortas muchas muchas y aquí ya tenéis la descripción a nivel de estadísticas de todas ellas con sus imágenes de algunas de las mismas y aquí tenéis pues es la lista de armas convencido es enorme hay muchas muchas armas es un poco la marca de la casa y luego pues con las armas largas también tenemos lo mismo consideraciones históricas de desarrollo de las del armamento al mismo tiempo que encontramos un listado de rifles de vancarga escopetas y luego ya rifles y carabinas de cartucho a medida que van apareciendo en la distinción entre pólvora negra y pólvora sin humo etcétera etcétera y una de nuevo el listado de las estadísticas de juego de las distintas armas armas pesadas con sus municiones y pues aquí podemos encontrar que si gatlings que si ya cañones de artillería probablemente he dicho unos cuantos pero los justos para los suficientes es para que si se va a jugar una partida durante la guerra de secesión se tenga a mano los distintos armas que se utilizaban en el caso de que el máster las necesite y aquí ya tenéis pues todas las tablas de municiones de cada tipo de arma con su coste en dólares y su estormo y un capítulo continuamos con el capítulo 12 un capítulo destinado a equipo adicional esto ya son más bien aunque hay descripciones de piezas de equipo pero pues es ya mucho más genérico intentamos ser todo lo realista que podamos con los tipos de herramientas como encontraréis también a nivel de medicina intentamos dar muchas posibilidades con las reglas específicas de cada herramienta en el caso de que sea relevante utilizar una concreta muchas veces las tiradas de medicina serán yéndose al capítulo de medicina ¿qué tienes esto? según el botiquín que tengas ya te pone una dificultad pero otras veces a lo mejor el máster se quiere porque vamos a hacer una trepanación entonces en vez de hacerlo genérico vamos a ir al trepanador ya leerlo y utilizarlo está justamente para que si el máster quiere ese nivel de detalle pueda tenerlo ropa y protecciones y pues bueno que las podemos encontrar en esta tabla aquí de ropas genéricas la protección que da si alguna se quita acciones de combate alguno el estorbo que tiene y notas particulares sobre cada pieza de protección y las herramientas de seguridad de delito en las que hemos yo estoy muy contento de tener todo tipo de cerraduras ¿no? que si cerradura de tambor de pines o sea de tambor de pin de tambor de pines cerradura de tambor de guardas de bombillo de combinación etcétera ¿no? cada una con sus distintas dificultades poniendo además la resistencia al daño y la dureza de cada una para en caso de que se quiera romper a tiros son muy duras lo de pegarlo en tiro en una cerradura y que se rompa como son las películas la realidad es que tienes que tener un muy buen tiro y muy buen arma para poder hacerlo es muy muy difícil hacer lo que se ve en las películas pero y damos los valores para que se vea pero evidentemente el máster puede sin ningún problema el director de juego decir lo haces y punto ¿no? pero damos los valores realistas para que se tengan en cuenta en el caso de que hay que hacer una partida de que el realismo sea muy muy importante ¿no? que si palancas redes como siempre los que conozcan nuestros valores saben que que nos gusta dar descripciones detalladas del equipo y aquí hay una lista bastante considerable al respecto toda la clase de equipo que se puede encontrar y necesitan en partidas del lejano oeste y aquí ya llevamos a otro de mis capítulos favoritos del manual si no directamente mi capítulo favorito es el de perseguenaje secundario y antagonistas primero hay unas cuantas consideraciones a cómo presentar los pnj para que el master los tenga a mano y unas reglas además de creación muy rápidas de personajes muy muy rápidas con los cuales que quiere un personaje de tal nivel de poder aquí enseguida tengo uno hecho le pongo unas cuantas habilidades que falten y punto que quiere un personaje así pues aquí ya tengo hecho y es muy muy fácil coger esta plantilla imprimírsela y seleccionar uno u otro según se quiera para la clase de personajes que se quieren utilizar también hay unas cuantas consideraciones sobre la creación de antagonistas y ya empezamos con lo que es el grueso del capítulo que es la lista de personajes históricos con su historia y su hoja de personaje completamente desarrollada en esta lista podemos encontrar Laila Lison el fego vaca Cullen Baker son personajes míticos muchos de ellos Charles Bowles Caballo Loco Caravity Jane Butch Cassidy como hemos comentado antes hay una cantidad considerable de mujeres que marcaron la historia del oeste y que pensábamos que era importante incluir en el manual y pues aquí está Cattlegate un personaje desconocido pero muy muy importante o junto a forajidos como José Chávez y Chávez Bill Coo Juan Cortina Neoponteno Neopuncemo perdón Bill Dooli mítico Bill Dooli mítico Wyatt Earp todos su hoja de personaje y un poco de su historia Mary Fields también muy muy importante John King Fischer Jerónimo John Harding Will Bill Haycock The Holiday impresionante The Holiday Tom Horn Bill Longley Nat Love Pat Masterson creemos que es una lista muy muy interesante James Miller Eno Ackley Poker Alice esta señora la vida de esta señora también es impresionante Porter Rockwell Sacagawea Abigail Scott Dunway John Selman Luke Short Charles Siringo Siringo es mítico Bell Star Dallas Sudmire Ben Thompson Nancy Ward es una lista muy muy amplia de forajidos y personajes históricos con todos con su hoja de personaje una pequeña ilustración y la descripción de la vida de cada uno de ellos pensamos que es muy muy útil tener esto a mano sobre todo para hacer partidas históricas para que cuando aparezca un personaje el máster pues tenga una hoja y las estadísticas que puede usar de todas formas como es evidente muchas de estas personas cambian mucho a lo largo de su vida y la hoja no permanece la misma en todo momento hemos intentado hacer hojas que representan un poco el momento ágido y más importante de cada uno de estos personajes o es que representen lo que nosotros pensamos que sabrían hacer estos personajes en ese momento pero evidentemente el director de juego siempre es libre de modificar un sentido u otro según él crea que el tiempo ha podido modificar la hoja de personaje o que se decude mejor a nivel de poder de su partida en muchos de estos personajes como personajes históricos que han marcado vaya la historia de la humanidad tienen un nivel de poder muy elevado entonces alguno a todos pero muchos de ellos sí con lo cual el director de juego a lo mejor quiere ajustarlo a lo mejor no a lo mejor quiere que Guayater sea una máquina y que dé miedo y lo quiere sacar para eso y no le baja el nivel de poder tiene las dos opciones una pequeña lista de las reglas de los dones que utilizan los animales y pues las reglas adecuadas y ya una lista considerable de caballo de animales genéricos águila, araña, búfalo, burro, caimán, cuervo, escorpión halcón, jabalí, lobo, oso negro perro, pony, serpiente, cascabel y víbora y ya de caballos propiamente dichos American Quarter, American Saddlebred un caballo árabe Morgan, Mustang, Pine, Percherón Shaya y Thoroughbred es una lista considerable de caballos para y antes podéis encontrar la descripción de cada uno de ellos y qué tipo de caballos y para qué se usan en una partida del oeste creemos que es la clase de información que ayuda a que el director de juego tenga herramientas para dar más realismo y verosimilitud a sus partidas el poder hablar directamente de un tipo de caballo de otro y compararlos y cuando van a comprar que el mercader les sepa explicar las diferencias nos parece muy interesante darse clase de información luego ya un capítulo de dirección de juego en técnicas narrativas el western como género las siete grandes tramas del western y distintos elementos adicionales que se pueden encontrar consejos de preparación de una partida consejos de narrativa tanto lineal como no lineal y unas cuantas técnicas narrativas cinematográficas adaptadas al género que además muchas de ellas son muy propias del género y se han usado en el mismo por último una aventura el duelo en Ok Corral el título creo que lo está diciendo todo se lleva a personajes históricos en un duelo histórico que puede o no y eso bueno el juego es una partida no tiene por qué acabar como acabó pero pues eso muchos personajes muy muy importantes se encuentran aquí y creemos que da para una partida como pocas al que le gusta la historia creo que poder reproducir este momento clásico de la historia del oeste es muy muy interesante y pues ya como decimos esto es el final de la partida llegamos al anexo con una muy buena hecha por Pedro filmografía seleccionada así como bibliografía aquí hay mucho material muy muy interesante para inspirarse aparte de las fuentes bibliográficas utilizadas en el libro la hoja de personaje dos caras como decía aquí tenéis en la hoja de personaje tenéis todas las maniobras con su coste así como las distintas reglas de cadencias de fuego para mayor facilidad la hoja de personaje está hecha que en delante están las habilidades talentos y limitaciones y por detrás está todo lo que es necesario para el combate de tal forma que cuando entra al combate le das la vuelta a la hoja y tienes aquí todos los datos necesarios para poder hacer una pelea un duelo o lo que sea menester y pues llegamos con esto al final del sub-evento espero que os haya sido el sub-evento del juego espero que que os guste como ha quedado nosotros como decimos estamos muy contentos del del resultado el libro es muy bonito claro nosotros podemos hablar de la parte nuestra estamos contentos y de la parte no solo horror lo que digo el libro es muy bonito la maquetación es excelente y creemos que que está el resultado es muy bueno estamos muy contentos es una cosa que además más de una vez nos han preguntado y es que si es compite con Far West y la verdad que nosotros hemos intentado hacer un juego que sea complementario nosotros tratamos muchas cosas que Far West no trata y Far West trata cosas que nosotros no tratamos de la forma que ambos a un aficionado al oeste le interesará tener los dos escoja el reglamento que al final escoja para sus partidas intentará tener los dos reglamentos porque hay cada uno proporciona información que el otro no proporciona siendo los dos las cosas como son la gente de Far West ha hecho un trabajo excepcional siendo los dos muy muy buenos reglamentos y muy buenos juegos pues hemos intentado eso que sean complementarios siempre habrá detalles en común es evidente estás haciendo un juego del oeste pues la descripción de un copishmaker la descripción de un copishmaker tampoco puede ser muy distinta en un manual o en otro aunque nosotros somos unos fanáticos de la historia y tenemos muchos otros históricos al respecto adicionales pero eso es aparte de esas cosas en común principalmente son dos juegos que están diseñados para complementarse de tal forma que si te interesa el oeste y te gusta el Far West puedas comprar de Peacemaker y no sientas que pierdes dinero y que lo tiras al revés sientas que te está ampliando la información historiográfica del oeste y lo mismo en el sentido contrario a que alguien que tenga Peacemaker pueda comprarse también Far West y ampliar su conocimiento al respecto espero que os guste mucho el juego espero que participéis ya os digo recuerdo que está la preventa acaba el día 13 estoy grabando esto el día 6 así que aún quedan unos cuantos días de preventa y el día 17 llegará ya a las distribuidoras y se pondrá la venta en tiendas así que si os ha gustado lo que habéis visto y os gustan los juegos que hacemos en la marca del este pues no dudéis en apuntaros en la preventa o en comprarlo una vez esté luego el juego en tiendas y pues recordaros que en mi Patreon podéis en el Patreon barra demonios sonriente podéis encontrar material para hacer Benjen igual cura y a partir de ahora para Peacemaker también de hecho aún no ha salido el módulo de este mes pero tres de las opciones son de Peacemaker sigue la prioridad de que el siguiente módulo sea de Peacemaker son elevadas y en los próximos meses ahora que acabas el juego vamos a sacar algo de material para ayudar a complementar la línea y pues bueno espero que os guste y tú ya que va lejos y